Nosotros creemos que el Estado y la industria tienen un camino común a recorrer en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y CAPER, con su exposición número 20, es un referente internacional ya, donde los profesionales, los estudiantes, los directivos de empresas, pueden ver y palpar y visualizar los instrumentos de la comunicación, de lo cual hablamos todos los días, pero lo vemos una vez al año acá en CAPER y lo vemos bien. Así que fue un gusto que me hayan invitado a participar en la apertura de esta exposición, acompañando a más de 100 expositores, va a haber miles de personas que recorran estos 3 días la feria acá en Costa Salguero y por lo que pude apreciar en una primera recorrida, está lo nuevo de la tecnología nacional vinculado a la radiodifusión, son los proveedores, son los que hacen la industria nacional, son los importadores también, pero no, debo destacar, el importador del container, que trae y hace un pasamano. Es el importador que incluye la parte importada en todo un desarrollo nacional, así que la verdad que muy satisfecho y muy contento de compartir con la industria argentina este momento. Nosotros, entre el año 2010 y el 2011, el Ministerio de Planificación, conducido por el arquitecto Julio De Vido, ha invertido 2.221 millones de pesos en el desarrollo infraestructural de la televisión digital. El 70% de ese recurso ha ido a obra concreta, que tiene que ver con calidad profesional y operaria argentina, nacional, es decir, ha creado trabajo, ha creado desarrollo en las fábricas que estaban cerradas, en la Argentina se están fabricando conversores, moduladores, multiplexadores, conectores, se están desarrollando industrias metalúrgicas vinculadas al software que antes no existían y estamos exportando. Bueno, esto tiene que ver con una primera parte que es el Estado invirtiendo y desarrollando un mercado que no existía. Esto Caper lo refleja.